Hey amante fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte, que active la campana y reviente ese pedazo de like En este vídeo vamos a fichar a jugadores top con contratos nominativos Pero quiero aclarar que estos fichajes ya hice antes del mantenimiento del día miércoles No sé que jugadores va a sacar este día miércoles, que jugadores en player of the week Pero vamos a fichar chicos, es lo importante Entonces el primer jugador que voy a fichar, que para mi es bueno y es de 4 estrellas Tiene 32 años, está ahorita en la valoración C Después del jueves no sé que valoración tiene Es el gran tripier, que es lateral ofensivo si no me equivoco Vamos a verlo chicos no se preocupen De igual manera te voy a dejar a cuando llega máximo, cuáles son las estadísticas Pero eso ya es después de la edición que yo voy a hacer Entonces chicos lateral ofensivo tripier Tiene 27 niveles si no me equivoco Es decir lateral ofensivo Creo que para mi ser de 4 estrellas y tener un número ya chetado al máximo está bueno No sé si te va a funcionar o no va a funcionar Pero creo que está bien, según su disco golf hook la aplicación no Siguiente chicos que he fichado, este es Rosar He escuchado y he visto en buenos comentarios de él Dice que stock rente más que lo que dice su 60 También es de 4 estrellas Perfecto, tiene 25 niveles Es jugador de huecos, ya te voy a poner Y vamos a fichar a otro jugador de huecos también Que es de un lofeo, sé que hay una carta más chetada que esta Que llega un poco más, pero creo que está bien También es de 4 estrellas, media base 81 Jugador de huecos como ya dije al principio Y pues tantos puntitos de media o de nivel tiene Vamos a ver, tiene 23 puntos Creo que debería tener un 5 o 26 a mi parecer Pero bueno chicos, Konami a 101 Konami Después vamos a fichar a Aurel Jesús Perfecto chicos Este ya está, estamos hablando de otro nivel Es de 5 estrellas Llega a máxima 99 si no me equivoco Media base 85 de 5 estrellas Creo que está rotísimo este Gabriel Jesús Creo que está rompiendo lo que fue en el arsenal Por eso está en líderes en la actualidad Y vamos a fichar a Petri también Que ya no es una joven promesa Y es un jugador pues es en su posición Es uno de los mejores mediocampistas del mundo Ahí está chicos, media base 85 Vamos a ver cuánto llega No me acuerdo, te voy a poner una tarjetita Aquí ya 97, 98, no me acuerdo muy bien Y vamos a ver Ok chicos, voy a chetrarlo después del mantenimiento Y ya regreso en la edición que es muy rápido Bueno chicos, como ya vieron En la edición muy rápido No ha pasado ni un segundo Y ya estoy en otro día Y vamos a meter los puntos de progresión En primer lugar a debulo feo Para no ser tan largo el video He cortado los puntos chicos Y perfecto, ahí está Ok, no quiero ser tan largo el video Para que ustedes puedan ver O lo puedan entrenar Depende de lo que yo hice De repente le gusta Cuando lo entrené yo Pues igual chicos No pasa nada Si no, no entreno Igual que yo No pasa nada Seguramente le gusta De otra forma que usted le entrena Bueno, tal a quien ¿No chicos? Entonces ya he metido Punto de progresión Ahora si voy a entrenar Para que suban las estas y la media No voy a poner a deulo feo Pues estilo de juego Porque es regularidad normal Creo que no me convence ¿No? Pero bueno chicos Para este video Creo que si Vamos a meter 8 Tiro 4 Pase 4 Velocidad de regate 5 Aceleración 7 Y velocidad 8 ¿Ok? Está bueno Es rápido Tiene una finalización Excelente Me gusta ¿Ok? Después vamos a meter A Tripier ¿No? Es Regulidad Pues constante O firme Ya depende de ustedes Como lo quieran llamar Creo que igual Chicos Igual manera Tengo pues Mucho jugador De 90 Hacia arriba Y creo que no me va a dejar Pues O no me va a bajar La media De familiaridad Por un jugador más ¿No? Pero bueno chicos Ahí está 2 de pase Velocidad regate 4 Aceleración 5 Velocidad 12 Salto 4 Y defensa 8 Y defensa 8 Y creo que está Muy bien Ya Acuérdense que es De 4 estrellas Chicos Y creo que está Muy top Para ser de 4 estrellas ¿No? Tiene resistencia 90 Espectacular Chicos ¿Ok? Entonces Después de otro jugador Que yo voy a chitar Es Gabriel Jesús Que está rico Chicos Ese sí chicos Sé que tiene Regularidad media Pero el arsenal Está ganando Casi todos los partidos Y está bien ¿No? En tiro Vamos a meter 4 Pase Vamos a meter 1 Velocidad de regate Vamos a meter 4 Aceleración Vamos a meter 12 Velocidad Vamos a meter 4 Salto Vamos a meter 4 también ¿No? Y vestir Vamos a meter 8 Chicos ¿Ok? Media base 95 O máxima Mejor dicho Ya está Muy rápido Buena finalización Equilibrio Buenísimo Resistencia 83 Creo que está rico Chicos ¿No? Igual Tiene Pues Cuanto ataque rápido Tiene 99 Y vamos a fichar O entrenar A Petri También tiene Regulidad Firmo Constante Si no me equivoco Y voy a meter A 99 Vamos a entrenar Bueno 2 11 De pase Brutal Velocidad de regate Vamos a meter 8 Aceleración Vamos a meter 4 Velocidad Vamos a meter 9 8 8 En defensa Vamos a meter 4 Para que te defienta También chicos Sé que no es Tanto defendiendo Pero No pasa nada Está bueno Está bueno Me gusta Me gusta Tiene resistencia 92 Equilibrio 88 Igual Súbelo 1 o 2 puntos Hasta 3 puntos Más Dependiendo De la familiaridad Que tiene Y lo que me faltaba Chicos Es trozar La meta De juego No nos va a meter Estilo de juego Vamos a meter 8 de tiro Pase Vamos a meter 4 Velocidad de regate Vamos a meter 5 Aceleración Vamos a meter 8 Y velocidad 8 Está buenísimo Creo que está bien Su finalización A ver Cuánto tiene 83 Perfecto 90 de aceleración 79 de velocidad 81 Con la familiaridad Está buenísimo Me faltó un poquito Más chicos Vamos a meter Más pase Sí Vamos a meter Más pase Para que Sea más top Ahí está chicos En continuar Igualmente La media no cambia Tiene 90 Máxima Y no pasa nada Chicos Ahora sí Vamos a meter A confirmar Y ya está Ahora sí chicos Vamos a jugar Un partido Ahí está chicos Está rico Me gusta Mi plantilla No sé por qué Chicos Y me gusta Que yo fiche Jugadores Así que me motiva Más Tengo un 40% De victorias Estoy ganando Ya no estoy tan manco Como en mi video pasado También te invito A ver el video De mi pack opening De los players Of the week Que hay jugadores Interesantes Te voy a poner Una tarjetita Para que ustedes Puedan verlo Después de este Atrozar Después de este video Chicos Atrozar Igual manera Va a jugar Chicos No pasa nada Vamos a Tiene la 4-3-3 4-3-1-2 Creo que es de primera Chicos Si no me equivoco Pero no pasa nada Chicos Vamos a ver Que tal nos va Como Rint De trozar Abre el jesús También pedra Y también gaby Que gaby Pues es jugador De hueco Spoiler En el pack opening ¿No? Que jugador de hueco Es por ello Que voy a utilizar Como mediacampista Ya que tiene un buen pase Tiene buen tiro Finalización ¿No? Pero bueno chicos A ver que el entrenador No juega Juega con segler Bueno Contraataque rápido Versus Contraataque rápido Perfecto No pasa nada ¿No? Bueno chicos Mi rival también tiene buenos jugadores Y vamos a jugar A ver A ver Ahí está Yo tengo Gabriel Jesús Trozar Vamos Gabriel Jesús Perfecto Messi Vamos Messi Vamos Gabriel Jesús Vamos Andrés Iniesta Juega para su Messi Messi Juega para Fertan Torres Vamos Iniesta Iniesta Vamos, 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 vamos Tranquilos chicos Igual Igual manera chicos Disculpenme si ven tanta publicidad Porque estoy ya Esperando una llamada importante Ahí está Gaby Perfecto Gaby Gaby, 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 Gaby Jugador de hueco Golazo Golazo de Gaby Chicos Golazo a los 6 Bueno 7 minutos Según Y fútbol Ahí está chicos Golazo de Gaby Jugador de hueco Ya tiene una buena finalización Y estoy jugando pues A su posición chicos Que es Derecho Esto es cuanto a la izquierda Para que su pierna buena Marque gol ¿No chicos? Como les estaba diciendo chicos Si ven mucha publicidad de YouTube Otra página Otras publicaciones Estoy esperando una llamada importante De mi trabajo A ver que tal nos van Disculpenme ¿No? Hasta el momento Al principio de esto que les siento Para que ustedes no me digan En el comentario En la que fui a publicidad Así chicos Lo sé Pero Primero es el trabajo Pues En la vida Vida real Que Pues Este En YouTube No es un hobby ¿No chicos? Es por rato Si Me gusta hacer videos Es por ello Que estoy haciendo videos Pues importar Tanta publicidad ¿No chicos? Ahí está chicos Ahí está muy bien El Lionel Messi A ver Messi ¿Qué haces? 1 a 0 chicos Ahora sí a Gaby Vamos a concentrarnos muy bien Porque a mí se lo pega Muy bien Don Aruma ¿Qué tal parada? Vamos Lo tiene Gaby ¿Qué tal parada? Don Aruma chicos Sé que está muy largo O muy distante Pues Uy Cuidado chicos Muy Muy pues Muy largo el arco Pero Messi Es Messi Chicos De la clava Uff ¿No? Ahí está chicos Lo tiene Fernan Torres Andrés Iniesta Lo tiene Zonaldo Zonaldo Skolf Vamos Vamos chicos Lo tiene Casemiro Vamos de Michelli Perfecto Pedra Excelente Lo tiene Gabriel Jesús Fue para Messi A ver Lo tiene Gabriel Jesús Bueno Que tal Mal pase de Messi Vamos Lo tiene Messi Lo tiene Andrés Siniestra Lo tiene Fernando Torres Entre Siniestra El para si sigue Pero Romero No se preocupe Así que se va Ahí lo tiene Casemiro Casemiro para Pedra Pedra para Messi Messi Para Trozar Lo tiene Gaby A ver Gaby 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 Uy Pabar 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 Cuidado Trozar El Quintes hermano Vamos Vamos Chicos Vamos Casi va a ser Buen pase de Gaby Chicos Ahí está Lo tiene Pedri Vamos Pedri Vamos Lo tiene Trozar Trozar Para Uy Case Gabriel Jesús Tranquilo Vamos chicos Espera que está subiendo Y bajando Hasta Me ayuda En la ofensiva Y la defensiva De mi equipo Chicos Casemiro Atrae siniestra Cuidado chicos Fernando Torres Vamos Lo tiene Romero Romero para Messi Messi para Casemiro Casemiro juega para Gabriel Jesús Lo tiene Trozar Ahí está Gaby Ahí está Uy Uy Está que Está Está bueno Está bueno El parque Me gusta chicos Me gusta Lo tiene Gaby A ver que hace Gaby Gaby hermano Bueno lo tiene Rahami No Ahí está chicos Ahí está Lo tiene Casemiro Vamos Lo tiene Trozar Gabriel Jesús Que golazo chicos Que golazo de Gabriel Jesús Está rotísimo Ese Gabriel Jesús Chicos Va a marcar A los 42 minutos El 2 a 0 Chicos Una delicadeza De gol Una presusura Una obra de arte De Gabriel Jesús Para marcar El 2 a 0 Chicos Lo tiene Messi Messi vamos Lo tiene Fernando Torres Bueno Romero Hoy recupera Vamos Lo tiene Repier Lo puede Para Messi A ver que hace Gabriel Jesús A ver Trozar Uy que rico Mira como se marca Gaby Chicos Está hermoso Gabriel Jesús Uy Bueno chicos Estamos ganando El primer tiempo 2 a 0 Está rico chicos Disculpenme por esa publicidad De youtube Marta claro No me patrocinan Nada chicos Ahí está chicos Vamos Hasta que me gusta Chicos Uy Era que cambia De un lo feo Ah Hasta que me gusta Que me olvidé Cambia de un lo feo Para que juegue Este segundo tiempo Pero bueno chicos Tendré la oportunidad De cambiar Pues Más adelante Ojalá Ojalá Ahí está Lo tiene Romero Bueno Era que me se me Mejor dicho Ahí está Vamos Lo tiene Perry Vamos chicos Vamos 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 Uy 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 Buena Buena chicos Bueno Cuidado chicos Cuidado Si no ha sido Por la posición Adelantada Era Un gol de descuento Chicos Lo tiene Donnarumma Que está en B Pero igual chicos Demichely Demichely Para Gabi Gabi Para trozar Trozar Para Gabriel Jesús A ver que hace Gabriel Jesús Uy Trozar Que bueno Trozar 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 Y lo Trozó O destrozó Mi rival Chicos Que buen Trozar Y Gabriel Jesús Está rotísimo Estos jugadores Chicos Y como dije En un comentario Que me pusieron No por un video Lo dices Que está bueno Está malo Chicos Yo antes de hacer videos Yo antes de decir Si te recomiendo No te recomiendo Pues yo juego partidos Fuera De bueno De cámaras Como se dice ¿No? Para ver Si ha sido Uy cuidado chicos Vamos Lo tiene el Sol Por eso habla Hablando Chicos Para hacer un video O para De repente Mi rival Ha sido Un banquillo O pues O tenido suerte Mejor dicho Pues no chicos Yo también lo pruebo Fuera De la cámara Para ver Si lo recomiendo O no lo recomiendo ¿Ve? Ahí se lo tiene Robertson Robertson Vamos Lo tiene Trozar Uy Vamos Bueno Era buena Juega Vamos David Vamos Robertson Vamos Recupera Hermano Recupera Pues 58 minutos No sé Que hace mi rival No sé Ya creo que 3 a 1 Todavía es Remontable Chicos Bueno chicos Creo que mi rival Ya se rindió Creo que falta partido 60 minutos Creo que es Es posible Empatar Aunque sea No pero bueno Chicos Bueno Trippier Trippier A ver que hace Trippier Asistencia Cuidado Casemiro Un empatado Me ha dado Casemiro Chicos Viene Pedri Pedri hermano Vamos Lo tiene Romero Romero para Casemiro Casemiro juega para Bueno Lo tiene Pedri Vamos Pedri Y bueno Bueno Mira mira Como define Pedri Ya Como define Vamos chicos Vamos lo tiene Sonaldo Vamos Mira lo tiene Romero Romero para Casemiro Casemiro Para Gabri Jesús Ay que rico Chicos Ahí está Gabri Jesús Trippier Vamos A trazar O trippier Tivo Trazar Chicos Disculpenme Me emocioné Me emocioné Chicos Ahí está Bueno Parador De Sommer Que fichó Por el Bayer Chicos Excelente Lo que han fichado Sommer De contrato Nominativo Han sacado La lotería Chicos Yo no he fichado Pero bueno Chicos Ahora tiene Son Vamos Lo tiene Pavard Cuidado Lo tiene Trozar Vamos Trozar Destrózalo Su defensa Hermano Vamos Lo tiene Gabri Vamos Que haces Gabri A ver Que haces Gabri Vamos A buscar A Petri Vamos Para que Remate Petri Buena Buena Quita De Skull Chicos Lo tiene Sonaldo Vamos Lo tiene Messi Messi Para Sonaldo Uy Bien De Michelis Malta Michelis Cuidado Chicos Lo tiene Sonaldo Vamos Que hace Sonaldo Bien Donnarumma Tripier Despeja Lo excelente Tripier Hermano Messi Messi Juega Para Gabri Jesús Lo tiene Trozar Uy Era buen Pase Chicos Era buen Pase Espero Que salga La pelota Para A causar Deulo Feo Uy Chicos Bueno Bueno Vamos A meter Deulo Feo Chicos Para que Juegue Aunque Sea 10 Minutos Gaby Se Perdió Su Doblete Chicos No Tiene Buena Finalización Pero No Tampoco A ver Vamos A meter A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que hace No puedo Chicos No puedo Meter Pausa No puedo Meter Pausa Chicos A ver Que hace Chicos No 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 me digas No me digas No 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 me das Auto No me das No A ver A ver A ver Ganaste Bueno Se retiró Mi rival Chicos F Siñe Estoy 1398 Chicos Vamos a ver Que Valor O División Ha llevado A máximo Ha llegado A división 1 También A 30215 Es bueno Chicos No se No se Creo que Se desmotivó Se fue Perdió Pues la fe Mira Una plantilla También Buenísima No No es No tiene Tan épicos Ni tan Leyendas Ni tan Pero está rica Chicos Su plantilla Bueno Bueno Lo feo No lo he probado Chicos Voy a probar En otro Video A ver Que tal Bueno Es Pero bueno Troestar Se desmarca Bien Tiene buena Finalización Su velocidad Pues F Siña Pero Terri Pedri Es un crack Chicos En el juego En la vida Real Es un crack Gabriel Jesús Está que lo rompe Un golazo Chicos En la vida Real En el juego Está rotísimo Ok Trapier Buen defensa Creo que Para la división Es Hasta División Dos Te va a funcionar Bien Y pues A Gaby Un monstruo Y nada más Chicos Si tiene O has fichado A estos jugadores Coméntelo abajo En los comentarios Que yo estaré Dando corazoncito Igual manera Te voy a dar Responde Lo más antes posible Para así interactuar Ustedes conmigo Y yo con ustedes Y tener esta linda Y hermosa comunidad Que estamos creciendo Esta semana Excelentemente bien Chicos Les agradezco Y seguimos creciendo juntos Y nos vemos En el próximo video En directo Nos vemos Chau Chau Adiós